qué tal amigos bienvenidos otra vez aquí a su canal espero que esté muy bien y continuamos aquí con los vídeos de programación en java hoy hay un avance ahí importante bueno es algo que yo esperaba hacer desde desde hace mucho ya sé cómo se declara una variable a no eso no es en el avance de hoy vamos a ver cómo cómo crear un reporte tipo cristal pero aquí va a ser un reporteador que se llama jasper report y de éste vamos a crear el reporte bueno ya está creado como estuve investigando estuve creando y el reporte y de éste y también busque la manera allí buscando en internet buscando la manera de cómo invocar el reporte desde java el código bien bueno lo que tenemos que hacer es bueno primero crear el reporte ya está ahí creado para ello tenemos que instalar el report para ello yo por ejemplo se van aquí a team o a tools no me acuerdo y aquí en descargados van a instalar el el report que les voy a dejar ahí en en el enlace de descarga yo por ejemplo lo tengo por aquí descargas yo por ejemplo lo tengo por aquí descargas y donde lo dejé ejemplo reporte no me acuerdo dónde lo dejé exactamente pero se los paso ahí lo que tienen que hacer es añadir el 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 e report para que le salga aquí pero eso se supone que ya lo pueden deben hacer ustedes lo descargan bien fácil de aquí de la página oficial Jasper Report entrando más allá a Google ponen Jasper Report si, era en esta página o veis todavía y van a bajar ahí esa onda vean aquí en descargar Jasper Report Library y descargan este hay report de Cinear como se diga lo descargan este y ya pues lo importan acá aquí como les dije en plugin descargados y ahí lo instalan y luego pues las librerías estas le dan aquí en agregar librería le dan crear el library le dan aquí en añadir hard folder y en donde hayan descargado y el proyecto ya lo subí yo al hitcap donde está netbeamsproject inventario cementerio componentes y librerías Jasper ahí van a adjuntar todas estas librerías yo no porque ya las tengo aquí esto va a servir para para invocar el el reporte este para invocarlo desde el código pero ya lo veremos ahorita esa parte bueno entonces como hice este reporte muy fácil hice un nuevo nuevo paquete y aquí te parece report wizard y ahí le van dando siguiente siguiente si no tienen conexión ahí pues le dan nuevo no más elige pues en nuestro caso en el proyecto es un es es en mysql entonces va a ser este netbeams database esa onda con el hecho le ponen el nombre pero pues yo ya lo hice no ocupo hacerlo le ponen el query un select o como sea ya que lo tengan hecho la verdad es tan fácil por eso no usarlos lo explico a fondo ya que lo tengan hecho ya ahí viene lo difícil lo abren ahí está el reportador y le dan aquí a la base de datos aquí en el lengu en el aquí le vamos a poner el parámetro que vamos no parámetros sino el query ya ven que hace rato nos pidió un query ahí pues por eso me lo brinqué porque ya que esté hecho el reporte aquí le vamos a poner un query yo por ejemplo le puse le puse este que es una llamada a un procedimiento almacenado y es el que me va a cargar los datos aunque yo creo que está así creo que no ah no si está corriendo bien entonces se supone que ahí ya me va a traer datos y los va a poner los va a poner ahí en el reporte y como pueden ver ya me trajo datos desde la base de datos ahora para agregar los campos estos es muy fácil nomás van a arrastrar un text fiel lo arrastran ahí donde ustedes quieran y luego pues para decirle que campo va a agarrar de los registros que nos traigan le dan aquí en edit expression y pues quitamos este le ponemos algo este y aplicar y ahí por ejemplo nos va a traer el apellido aquí siempre va a traer el apellido y ahí me trajo así está registro como apellido bueno entonces hasta aquí yo creo que ya ya está entendible vamos a guardar esto ahora lo otro lo que batallé un poco yo casi dos tardes es como traernos como invocar el reporte desde desde el código desde el código fuente mandarle nosotros el el query dependiendo de que información querramos traer para ello hice esta clase esta clase va a servir para todos los reportes puedo hacer miles de reportes aquí y con esto lo voy a mandar a llamar gracias ahí a una página que se llama llame a México aquí lo puse me decidí copiar ahí una parte del código aunque la modifique yo para que me sirviera a mi a mi gusto bueno que es lo que hace tenemos aquí una una función estática para no andar para no esto es para no andar declarando digo instanciando la clase en una batalla tenemos una una función digo un método ahí que nos va a pedir la consulta la consulta el query y el nombre del reporte entonces aquí en el filename pues va a crear la cadena de donde está el reporte con el nombre del reporte en nuestro caso nomás tenemos clientes aquí pues lo único que va a hacer es verificar si existe el archivo no no es cierto esto es así no debería de ser según yo lo moví para aquí debería tener sí no aquí vamos a validar si existe el archivo le ponemos un if si de file punto exist es igual a false entonces que haga esto copiar aunque sería mejor mandar aquí sería mejor mandar un mensaje emergente copiar aquí le ponemos no se encontró el archivo de reporte lo lo Muy bien, entonces ahí debería de funcionar, main en la falla, corremos el programa, ah no, me faltó la parte de aquí, aquí pues creamos el botón imprimir y pues igual va a checar qué páginas va a usar, cuántos registros va a traer, desde qué hoja, todo lo matemático lo va a hacer primero y va a mandar y ya le va a asignar la consulta correspondiente y ya pues a través de esta función desde aquí va a lanzar el reporte, así que vamos a hacer la prueba a ver qué tal, para que vean que no les estoy echando mentira, le damos imprimir, y en unos momentos debería salir el reporte, y ahí salió, salió muy bien, ok amigos pues sería todo, y ya saben que el código fuente ahí va a estar en G-Hub, les voy a dejar ahí la dirección de descarga, y pues sería todo, espero que les sirva, y hasta la próxima, adiós.